Mi nombre es Ana Patricia Potosí, soy la administradora del Punto Vive Digital, que se encuentra en el corregimiento de Las Lajas, en este hermoso santuario en el departamento de Nariño. El Punto Vive Digital ha sido de fundamental importancia para toda la comunidad y también para la gente que nos visita, ya que es el único punto que posee Internet. Quiero contarles que aquí, en este Punto Vive, está asistiendo un grupo de señoras de la comunidad que descubriendo los beneficios que pueden obtener utilizando los computadores, han formado un grupo para crear un invernadero, inicialmente con el cultivo de flores y ahora lo están haciendo con el cultivo de lechuga. Mi trabajo es lo tradicional de Las Lajas, a vender pan de maíz, empanadillas, rosquillas, dulces, postres y algo otra cosa más que les guste a los que vienen a visitar a Las Lajas. Las señoras tienen cada una su negocio casero, digamos así, ¿no? Las señoras venden artículos religiosos, venden pan, venden dulces, hacen veladoras y venden a los mismos comerciantes de aquí de la comunidad. Y aparte de esto, en el tiempo libre se dedican al cultivo de algunas plantas en el invernadero. En los cursos del SENA vino a hacer un curso de invernaderos y quedamos un pequeño grupo y hemos querido salir adelante. Ellas inicialmente tenían sus cultivos, lo hacían ellas con los conocimientos que poseían. Luego cuando descubrieron la tecnología, dijeron ellas, podemos mejorar nuestro cultivo. Y gracias a esto, ellas con las capacitaciones y con todo, pudieron mejorar su cultivo y ahora con una metodología diferente se están haciendo asesorar de un ingeniero que ahora les está indicando cómo hacer un cultivo hidropónico de lechuga. Entonces esto lo están haciendo gracias al punto VIVE, en el cual pueden venir a consultar, investigar cómo pueden hacer estos procedimientos. Fue una gran sorpresa para nosotros que llegara al punto digital, porque allí podemos averiguar muchas cosas sobre el invernadero para poder fabricar abonos, fungicidas y así poder adelantar. Podemos decir que el Internet les abrió un nuevo horizonte, les abrió muchas puertas porque ellas pudieron, gracias al Internet, pudieron descubrir que hay nuevas formas de trabajar y también de utilizar el tiempo libre, porque esto lo hacen a través del tiempo libre. Entonces a través del Internet ellas tienen como un espacio diferente, digamos así, para poderse incapacitar y poder poner en práctica lo que ellas aprenden.